Hablando de calor, en esta Semana Santa, disfruta del verano con prevención, evita visitar lugares concurridos y protegete del sol. El Ix, estamos ahí. Escúchate, te lo voy a decir por segunda vez. En esta Semana Santa, disfruta del verano con prevención, evita visitar lugares concurridos, se cae maduro que por el COVID y Omicron, y protegete del sol. Ix, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, estamos ahí. Me permiten decir ahí. Valdivieso, un saludo a la fuente top que me regaló las tres camisas de municipal, las estoy usando.